La mesa de lo bueno, lo mal y lo feo, buenos días, noble audiencia de Radio Papá, a su disposición, Don Salvador, lo escucho. Bienvenido, doctor Jaime del Castillo Jaramillo, es la hora de la controversia total, de la discusión sale la luz, pero también de los aportes y de los sustentos más centrados y muy bien sustentados, por supuesto, del doctor Jaime del Castillo Jaramillo. Un abogado, litigante, catedrático y politólogo, y sobre todo gran colaborador de nuestro programa. ¿Cuál es su parecer respecto a que usted cree que hoy haya humo blanco con esta, con esta, bueno, no quiero calificar, con esta casta política que está encaramada en el Congreso, en el Congreso de la República? Buena pregunta, pues, porque lo hemos visto a William Zapata y al ultraderechista muñante, entre otros fascistas, ponerse, prácticamente se disfrazaron de Papá Noel y están regalando, hicieron regalos, hicieron donaciones en la puerta del Congreso, con su prensa, donaciones, ¿no? Y hablaron muy bonito, ¿no? Es que estamos en periodo electoral, como dijimos aquí en Radio Moderna. Entonces salió William Zapata con un... conversando como el abuelito afable, ¿no? De que, sí, claro, hay que atender al pueblo, hay que ir, pues, a escuchar el pueblo. O sea, ya se dieron cuenta, después de que nosotros aquí en Radio Moderna advertimos que la derecha se está pudriendo, encerrada ahí como momia, se está consumiendo como momia dentro del Congreso, entonces ellos ahora ya ven la posibilidad de salir. Hasta Diego Bazán, don Salvador, el recalcitrante ultraderechista de Avanza País procedente de Laredo, región de la libertad, ha dicho que hay que escuchar al pueblo, pues, ¿no? Y hay que ir un adelanto de elecciones. No solamente eso, Keiko Fujimori ha salido desesperada, don Salvador, ha salido a dar la cara, ha sacado un video diciendo, categóricamente, un poco más, y gritaba, ¿no? Con el micrófono en mano, que hay que ir a un adelanto de elecciones por el bien del país y que ella puede esperar su momento. El tema es, ¿la izquierda dejará que la derecha se vaya? ¿O para la izquierda es el gran negocio el tenerlos encadenados ahí para que se sigan secando como momias las posibilidades electorales de esos partidos políticos de derecha? Yo creo que es lo último, ¿no? Yo creo que la izquierda ahora, más que nunca, no los va a soltar, ¿no? Eso es lo que veo. Doctor, pero una cosa que no se dice es que ya habíamos ganado un primer tiempo del partido con el score favorable para la elección porque por 101, 105 votos se había conseguido que el 2024 se lleve a cabo las elecciones. Faltaba una segunda legislatura y si no se alcanzaban los 87 votos iba pues al pueblo y en referéndum el pueblo, que duda cabe, iba a... Entonces, ¿qué salió? La señora Keiko con el traidor de Nano Guerra García tiraron por la borda lo que ya se había avanzado al proponer primero la reconsideración y luego se fue al tacho lo que ya se había ganado en esa primera legislatura y ahora estamos a foja cero. ¿O no es así? Sí, buena pregunta, porque son dos coyunturas diferentes. Así es. Son dos escenarios absolutamente diferentes. El tema es que Nano García, Nano Guerra García y Patricia Juárez están jugando un partido aparte porque ellos no son natos del fujimorismo. Ellos siempre fueron aliados y compadres, pero no son... Pero la mayoría no es fujimoristas, perdón, doctor. La mayoría no es fujimoristas, son asenedizos. Ahí está Galarreta, Lourdes Alcorta, siempre son comerciantes que se aferran al fujimorismo para estar en vigencia. Sí, correcto, correcto. Por ejemplo, Moyano es originaria del fujimorismo. La Cuculiza, la Marta Chávez, la Luz Salgado son de la Guardia Vieja y que ellas no fueron porque Vizcarra las macheteó, les cortó el rabo de rata y no pudieron reelegirse. Estos que han llegado, precisamente, don Salvador, son gente que en el fondo está conspirando contra Keiko Fujimori. Ojo, por eso es que Keiko, y hoy día lo voy a desarrollar en el programa El Verídico a las 6 de la tarde, por Onda Digital Más Extenso, estos advenedizos que dice don Salvador, estos interesados y hueleguizos de última hora y encabezados por Hernando Guerra García, la Patricia Juárez, inclusive la cachonda de la tendera Tania Ramírez y otros más, ven como buen negocio que Keiko Fujimori ya no se presente porque va a perder. Entonces ellos están conspirando contra Keiko Fujimori y ya no le hacen caso. La fotografía que usted ha tomado cuando sacaron los noventa y tantos votos era cuando Keiko Fujimori le convenía más bien aplastar a Castillo, ¿recuerda usted? Pero ahora en este periodo en el cual ella quiere ser candidata, se da cuenta que ya le han searruchado el piso. Por eso está desesperada y dice, tengo que esperar, porque, ¿qué tiene que esperar? Reconfigurar sus fuerzas internas y segundo, que el panorama, el escenario político cambie. Entonces, ahí me parece que Guerra García, Patricia Juárez y otros más de la ultraderecha ya no quieren a Keiko Fujimori como candidata y están jugándose otro partido, la división de la derecha, que es lo que les advertí hace tiempo. Entonces, ellos juegan a eso, ¿no? Ah, ya, yo no soy, yo no voy, me quedo acá seco como momia, pero desgracio a la Keiko, pues. Pero salgo del parlamento y puedo ser candidato presidencial. Por ejemplo, Nanoguerra García, por ejemplo, Patricia Juárez. Aguinaga mismo. Pero aunque Aguinaga es de la vieja guardia, es de la vieja guardia. Claro, pero precisamente... A la hora de la hora, ¿no? La vieja guardia no comula con Keiko porque él es más albertista. De acuerdo. Aguinaga, pues, es... Bueno, Alberto Fujimori es su dios para él, ¿no? Y Keiko hizo todo lo posible para que no sea indultado Alberto Fujimori. Exactamente. Y lo sacó Aguinaga de la lista. Entonces, abona usted la tesis nuestra, ¿no? En el sentido que hasta Aguinaga le convendría al mismo Aguinaga que la Keiko Fujimori de una vez desaparezca del mapa político. Claro, claro. ¿Por qué? Porque se van a reciclar y el billete va a seguir circulando por ese lado. Ya no por el lado de Keiko porque a Keiko ya le cerraron la ventanilla de la caja. Claro, los billetones le han dicho que con Keiko no pasa nada, pero no. Cancélale las cuentas, jo padre. Y si viene a tocar la puerta, dile que no estoy. Ya está, se acabó, ¿no? Entonces el billete tiene que irse por otro lado. Entonces las cucarachas son hábiles para averiguar dónde está la manteca, ¿no? Para ir a... Entonces ese es el tema ahorita. En este momento, don Salvador, el gran problema es cómo eliminar acción popular, ¿no es cierto? Cómo eliminar al fujimorismo y quedan sueltos los punteros mentirosos para encabezar a la derecha. Ese es lo que... Ese es el planteamiento que tienen en este momento. Porque avanza país, es posible que no logre un 5%. Entonces van a buscar un vientre de alquiler por ahí, la derecha. ¿Y el lapicito? ¿Cómo lo vea el lapicito? No, el lapicito ya fue. El lapicito ya está muerto. Claro, dentro de lo que es la barra de la izquierda, el lapicito ya fue, definitivamente. Peor con la sentencia que le han colocado al lampón político de Blahim y Terron. Ya está muerto. Blahim y Terron. Ya está muerto. Ni hablar. Por eso es que ellos se quedan para chupar la teta hasta la última gotita de leche. Y esas gotitas de leche tienen que salir con sangrecita. Ya cuando sientan sangrecita, ya dejan a la vaca ya. Es lo único que les queda. Porque fuera del parlamento, lo vuelvo a repetir, van a ir a vender emolientes, van a ir a vender chicles, caramelos y cigarrillos. ¿No es cierto? Y a limpiar vacas. No hay otra. Bien. ¿Cuál es su opinión respecto a... Bueno, lo hemos visto ahí al impresentable de Pasión Dávila, que él ahora ya no está de acuerdo en que hayan elecciones, sino que se restituye a Pedro Castillo Terrones, el abogado de Zafarol y el argentino, con su ablater, que Pedro Castillo jamás fugó a México o iba a fugarse. Él iba para dejar en la embajada a su esposa y a sus hijos. Con todo eso, usted cree que es posible. Es otra carta. Es otra carta. Sí, 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 es otra carta. Esa es la carta de la izquierda latinoamericana. Ojo, porque ya Castillo no está solo. Pasión Dávila es una pieza importante como portavoz. Pero Pasión Dávila, estoy seguro, está contando con el billete y con el aval de la CELAC. Entonces, por eso es que llegó los monstruos de Croxato, ¿no es cierto? Diego Guido, Guido Croxato, que es un monstruo en derechos humanos argentino, acompañado del genio Eugenio Raúl Zaffaroni. Y además de estos dos argentinos de lustre, que ya están defendiendo Castillo en el nivel internacional, además de eso, ha llegado una comisión de solidaridad de parlamentarios argentinos y de técnicos argentinos que ya están trabajando. Han dado una declaración de prensa y en la mesa han puesto la cantidad de restos de balas y de bombas lacrimógenas. Y han establecido que las Fuerzas Armadas asesinaron a nuestros compatriotas en el interior del país. No solamente esa misión, IDL, reporteros, don Salvador, pueden leerlo en este momento. Ha concluido que los asesinatos en Ayacucho han sido directos al cuerpo por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Informe final de IDL. Entonces, Keiko Fujimori se ve desesperada y Vladimir Montesinos también. Porque el modelo se les derrite, se les escapa de las manos. Se les está chorreando. Entonces, no pueden ir a una dictadura militar. ¿Por qué? Porque ya la CELAC ya les puso candado. Gustavo Petro ha dicho, oiga, mire cómo ha desfilado la Policía Nacional del Perú como si fuesen nazis en contra de su pueblo. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jajaja, kikiki, no hace nada. Entonces, oiga, la cosa está bastante seria. Castillo representa la carta de la izquierda latinoamericana. Castillo en este momento está recontra blindado. El Poder Judicial y la derecha también juega a esa opción, don Salvador. Lo que yo aventuré en otra, o analicé en otro momento, en el sentido que la derecha podía decir, pongamos, saquemos a Castillo y pongámoslo nuevamente en Palacio de Gobierno como tapón para poder salvar al modelo fujimorista. Pero la derecha está dividida, don Salvador. Como la derecha está dividida, entonces, no, ese rojo maldito no lo pongas ahí, no me conviene. Entonces, ahí, me parece, el juego de la CELAC me parece muy inteligente. No solamente eso, fíjense lo que está haciendo Lula, don Salvador. se ha reunido con Biden y le ha dicho, yo no te voy a apoyar con Ucrania y es más, estoy pidiendo una comisión de paz para que se termine la guerra con Ucrania. Petro le ha dicho y Boris también y Fernández también le han dicho a Biden, yo no te voy a apoyar con Ucrania. ¿Qué le están diciendo con eso, don Salvador, a Biden? Le están diciendo, suelta a Dina Boloarte, sácala de Palacio de Gobierno. O sea, así estamos, ¿no? ¿Y usted ve posibilidades que regrese Pedro Castillo Terrones a ocupar el sillón presidencial? No, ya, mire, yo creo que ya esa, como decíamos los muchachos cuando estábamos jugando a las bolitas, al trompo, se pasó la misa de ocho, ¿se acuerda usted, no? Ya se pasó la misa de ocho, ¿por qué no reclamaste? O sea, ya se pasó la misa de ocho, ¿no? O sea, lamentablemente para la izquierda va a tener que buscar un nuevo rostro, un nuevo candidato. Pedro Castillo cumplió su labor histórica. El que puede ser candidato presidencial, y lo vuelvo a ratificar, es el maestro Aníbal Torres Vázquez. Se ha ido, ayer creo que ha ido a apoyar las marchas de Lima Este, y ha sido recibido don Salvador entre vítores y aclamaciones y abrazos y abrazos y besos. Entonces, ¿la ley le permite? Exactamente, Aníbal Torres Vázquez puede ser. Ahora, la moledora de la derecha con el lawfare le puede anular el camino, pero él es la cabeza más visible para ganar la presidencia en las próximas, ¿sá? Yo lo veo así. Tiene más cerebro que Pedro Castillo. Obviamente, es otro peso, es más ingenuo, es sano, o sea, para la política es un zanahoria, pero es un hombre que el pueblo confía, y si el pueblo confía en ti, te da credibilidad, te da legitimidad, puedes ganar las elecciones, ¿no? Con lo que ha aprendido ya Pedro, con lo que ha aprendido, con los golpes que ha recibido, Aníbal Torres, yo creo que ya va a ser otro tipo de gestión, ¿no? Me parece difícil, doctor, como me parece difícil también lo que están proponiendo, ¿no? El mismo Walter Ayala ahora ha asumido la defensa, bueno, como abogado, buen policía ha sido, parece, ¿no? Pero ha asumido la defensa de Pedro Castillo Terrones, Walter Ayala, y aquí lo dijimos que no han debido tomarlo preso, han debido dejarlo, que se fugue, y después pedir si quieren extradición. No tendríamos ese problema, no habríamos tenido tantas muertes, hoy el tiempo nos da la razón, porque no lo victimicen, lo que decíamos nosotros, no lo victimicen a Pedro Castillo Terrones, lo victimizaron y ahí están las consecuencias, ¿no? No, no, no piensan, pues, lamentablemente no piensan, ¿no? Entonces, Montesinos y Keiko están por un lado, Rafael López Aliada y los grupos de poder multimillonarios van por el otro lado, el otro sector de acción popular con los latifundistas, van por el otro lado, entonces, es una olla de gríos en la derecha, ¿no? La izquierda lo sabe, la izquierda está ahí, los respira, los huele, los sabe para dónde van, ¿no? Y los tiene amarrados ahí, ¿no? Los están secando, están secando sus posibilidades electorales. Entonces, eso me parece lo más saltante es eso, que en estos momentos Keiko Fujimori se ve desesperada junto con Vladimir Montesinos porque le están destruyendo el modelo Fujimorista, no la izquierda, la propia derecha, la propia derecha está destruyendo el modelo Fujimorista por ambiciones pequeñas y menudas, por milloncitos aquí y milloncitos allá. Se cae el modelo porque el pueblo les dije a fuego lento, ¿por qué Jaime del Castillo le dijo a fuego lento? Porque no teníamos pues la batería, ¿no? No teníamos los tanques, los misiles, los aviones, no teníamos la infantería, no teníamos las granadas, los obuses. Entonces, el pueblo a fuego lento al estilo Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, guerra de guerrillas, ¿no? guerra de guerrillas, por acá te muerdo, por acá te pateo, por acá te escupo, nada más, fíjense lo que ha logrado el pueblo. En este momento se cae el modelo, el modelo Fujimorista se cae, porque la derecha va a querer, está dividida y no hay forma en que ellos hablen un solo idioma. Pero la izquierda también está dividida, doctor. Toda la vida, toda la vida. Eso se dice. No es novedad. Sí, sí. Toda la vida los hemos conocido. Ya estaba dividida ya. Ya estaba dividida, ese es de por sí. Así que Dios dijo, hágase la luz, ya están peleándose por la luz ya. Ellos están divididos y seguirán divididos, ¿no? Seguirán divididos, per seculum seculorum, ¿no? O sea, ese es ni vuelta a quedarle, ¿no? Este... ¿Y qué futuro nos espera? ¿Qué futuro nos espera? El pueblo es el que tiene la decisión en este momento, ¿no? El pueblo ya quebró al sistema, ya lo fisuró al modelo Fujimorista. Entonces, el pueblo ahora espera. Va a seguir con su guerra de guerrillas. Hasta Chiclayo salió el día de ayer, me he emocionado, hasta las lágrimas, ¿no? Como buen Chiclayano, ahí eran salidos mis paisanos por la plaza de armas, por la iglesia, ahí tengo el video, ¿no? Fuera, Dino Boluarte, abajo, el Congreso. Los Chiclayanos han salido los de la CGTP, los del mercado modelo. Y oiga usted, me parece que este... el pueblo ya se impuso, ya marcó un hito. De esto no se regresa. Los partidos de la derecha... Con 60 y tantos muertos también, ¿no? Claro, claro, don Salvador, exactamente. El Congreso, si el Congreso es inteligente, hoy día mismo deberían cerrarlo e irse a sus casas. Si son inteligentes, ¿ah? Pero como no lo son, le van a hacer el juego al pueblo. Más días que se mantengan ahí, mejor para la izquierda, porque la derecha se está secando y va a perder posibilidades, más posibilidades electorales. Y el descontento es mayor, ¿no? Exacto. ¿Qué político no se da cuenta de eso, don Salvador? Ni siquiera es necesario ser político para darse cuenta que ellos se están haciendo antipolítica. Así es. Los precios suben, el transporte en conflicto, la iglesia dividida, el deporte dividido. Todo, todo, en desgracia. Ahí descontento. Todo está en desgracia. Sí. Muy bien. Doctor Jaime del Castillo, como siempre, es un gusto por lo menos... El mío, don Salvador. Gracias, gracias, caballero. tenerlo en nuestro panel. Gracias por participar.